Estamos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Vamos con la última charla que tenemos por delante. Ahí está. Ustedes recordarán a mediados de julio, bancos y financieras anunciaron un plan de reestructuración de deudas con la promoción del Banco Central, que regula todo este sistema. Esta propuesta implicaba cancelar unas 110.000 deudas menores a 5.000 pesos y hasta el momento unas 65.000 personas ya acordaron una reestructuración de deudas de hasta 100.000 pesos. Bueno, para saber cómo va este plan, los resultados y qué es lo que opina sobre este asunto, ya recibimos en nuestra mesa a Dora Zafir. Ella es abogada, es especialista en Derecho del Consumidor y profesora de Derecho Civil de la Universidad de la República. Dora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes por tratar este tema que creo que es muy importante para mucha gente que estuvo muy angustiada durante todo este periodo de gobierno, se estuvo intentando a través del Poder Legislativo llegar a una normativa para ayudar a esta gente que pueda refinanciar, reestructurar, para volver a ingresar al mercado de consumo. Toda esta gente, imagínense en 5.000 pesos, incluso 1.000 pesos solamente se borran aquellas que no son los bancos que ofrecen todos estos. algunos están adheridos que son, por ejemplo, algunos de estos estudios de abogados que presionaban, que compraban estos créditos, se los cedían para el cobro. Y creo que es muy importante que se pueda hacer esto sin perjuicio de que debería haber una normativa legal. Creo que lo que en su momento se discutía y la presidenta de la Asociación de Bancos Privados decía que no había deudores en el Uruguay. Yo realmente me sorprendí mucho, la critiqué por haber dicho que no había deudores, pero sin embargo, en este momento, ellos mismos reconocen esa situación a tal punto que ya han borrado 100.000 personas del endeudamiento inferior a 5.000 pesos y que 64.000 ya han refinanciado. Creo que habían alrededor de 850.000 que podían estar en estas condiciones, de manera que falta todavía mucha gente. Eso que hace que lo que ustedes están haciendo hoy es muy importante para que puedan conocer esta posibilidad. porque si no saben, no se van a presentar. Y esto tiene un plazo de vencimiento. Vencé el 15 de noviembre. Ahora, participan la mayor parte de los bancos. Hay algunas instituciones que prestan dinero, que tienen la posibilidad de hacerlo también, que se han adherido, como Cash, Verde, Volvé, Creditón, Créditos Directos. Y todo esto hace que la gente necesite hacer un procedimiento cuando no son estas deudas de 1.000 o 5.000 que se han borrado automáticamente. También es bueno que esta gente sepa que se ha quedado cancelada su deuda para que pueda, en algún momento, dada esa cancelación, cuando cumpla con los requisitos, salir del clearing. Eran personas que estaban en la categoría 5, o son las personas de categoría 5 del Banco Central. ¿Eso qué implica? Implica que son incobrables. De manera que, si yo tengo a alguien que no le puedo cobrar, no tengo materialmente la posibilidad de cobrar, ¿cuál es la razón para seguir teniéndolos embargados, o no embargados, pero en el clearing y en esa categoría, que los elimina del sistema del crédito formal, ese temor a que si una ley viene a reestructurar, va a mandar a esta gente al sistema informal. Ya están esas personas, estaban en el sistema informal. Porque ya nadie les daba crédito si estaban en la categoría 5 del Banco Central o en el credit informe. ¿Incluso las pequeñas financieras no les dan tampoco? Porque ese era un tema de discusión, ¿no? El tema es que cuando le dan, ¿cómo funciona? Porque no nos engañemos, no pierden. Cuando les dan a sola firma con su cédula, etcétera, con los intereses, porque esto tiene la otra pata. ¿Por qué hay tanta gente que quedó por 5 mil pesos endeudada de una forma impagable? Porque los intereses que se permiten cobrar son realmente perversos. Son para una inflación como la Argentina o mayor. Nosotros no tenemos inflación. ¿Cómo se justifica que les cobren intereses? No solo altos, sino además capitalizables. O sea que cada mes la deuda aumenta. Cada mes la deuda aumenta y los intereses se van calculando cada vez sobre una deuda mayor. Estas personas no están en condiciones de después salir de esa situación. Entonces, esto va a ser una solución provisoria, porque muchas de estas personas van a necesitar nuevamente de crédito. Pero si seguimos con estos altos intereses, en unos años estamos otra vez en la misma. Ahí usted tiene una diferencia de diagnóstico, de hecho, con quienes implementaron esta solución, porque esto se va a hacer una única vez porque hubo un problema con la pandemia que aumentó los deudores. Usted estaba en este tema desde antes y promoviendo iniciativas legislativas para modificar cómo funciona el sistema. Ustedes tuvieron acá personas que han venido, además de mí, por hablar por el tema de los intereses, el proyecto de ley que había, se discutió en diputados, se llevó al Senado, se discutió. Y nunca hubo acuerdo para poner un cambio a esta perversa ley que realmente lo que permite cobrar es impagable. Entonces, yo aplaudo esto, creo que la gente tiene que saber a dónde puede ir. Hay personas, hay un teléfono 2902-2024, si ustedes lo pusieran, a la gente los puede ayudar. Hay un WhatsApp, 092-202444. Pero hay personas que no están en condiciones porque no tienen la educación para poder realizar estos trámites, no lo saben hacer. Les dan una información financiera que no la pueden a veces entender. Entonces, la idea sería de que, y creo que lo deben hacer, es su obligación, la unidad de defensa del consumidor debe asesorar a esta gente que no está en condiciones, por supuesto que si lo puede hacer por sí solo, mejor, pero tienen que darles ese asesoramiento. Lo mismo el Banco Central que tiene que velar por la protección de los consumidores de créditos. Por lo tanto, me parece que es de mucha utilidad que la gente sepa que puede o debe recurrir a estos lugares cuando no esté en condiciones de hacerlo directamente. Porque, ¿qué es lo que van a lograr? Los que están por arriba de 5.000 y por debajo de 100.000 o 200.000 en varias empresas, van a poder refinanciar. Creo que han agregado hasta 48 cuotas sin intereses. Es decir, que lo que van a deber, que deben reconocer solo eso, reconocimiento de deuda solo respecto del capital que adeudaban, porque no sea cosa que después le digan no prescribió. Y por ese pago podrían hacerlo hasta en 48 meses. Supongamos que sacó 50.000 pesos y en este momento debe 2 millones, porque hace años que los debe, porque también son personas que ya estaban endeudadas a 2022, que todavía estaban inscriptas a mayo de este año. Es decir, hay una cantidad de condiciones que de repente a veces el propio deudor no sabe desde cuándo debe, porque no tiene documentación de ningún tipo. Hemos visto cuando la asociación de consumidores de los chicos de la facultad funcionando, venía gente, y no sé, me llamaron de tal lado, pero resulta que tenía 3 vales porque lo refinanciaron y nunca le devolvieron el vale. Hay una cantidad de situaciones que es bueno que intervenga de repente el área o un abogado, la defensoría, quien sea, para ayudarlos a salir de esto. Te lo dice, así como hay un músculo para llamar, para cobrar estas deudas, que lo exista también ese reflejo para llamar a las personas para que puedan solucionar esta situación o aprovechar esta iniciativa. Pero no solo, aunque solos quieran tener la iniciativa, si no están en condiciones para hacerlo por sí solos. Venían a veces unas personas de 80, 70 y pico de años, no tenían ni idea de a dónde debían, qué debían, cuánto era el origen de la deuda. Entonces no saben de repente, pero si van a la unidad de defensa del consumidor o al banco y el banco le pide a la empresa a la que puedan deberle los datos, van a tener la posibilidad de hacer y usar este plan. Porque tiene que ser útil, tiene que funcionar. De lo contrario es como todo, ¿no? Dice que de buenas intenciones está sembrado el camino al infierno. Entonces veamos que estas buenas intenciones realmente se reflejen en la realidad. Usted mencionó el tema de, bueno, de la usura concretamente, o de los montos enormes que se van generando y las empresas pueden cobrar porque está habilitado a las personas que toman crédito. ¿Cuál es su postura con respecto al plebiscito que propone Cabildo Abierto sobre deuda justa? Yo participé originalmente en un proyecto que había presentado Cabildo, después trabajé con el Frente Amplio en modificaciones, por qué sé yo, casi había llegado a un acuerdo político y blancos y del Frente Amplio tiraron para atrás y lo mandaron de vuelta a la comisión. Y me parece que era una cosa que se había estudiado, yo incluso invité a otros profesores de la facultad para que lo hagamos con algo razonable, sin ideología partidaria política, porque no es la idea. Esto es un tema social, no es un tema de partidos políticos. Y los legisladores están para legislar para la sociedad, no tienen que estar mirando los intereses del partidario, por lo menos eso creo yo y siempre actúe. Y no tengo inconveniente en que quien plantea una idea que sea buena para la gente, acompañarla. Luego, los colorados querían lograr un acuerdo con el Frente Amplio, no lograron al final ponerse de acuerdo. Adrián Peña, que fue el que falleció, el senador que falleció, estaba muy interesado en lograr ese acuerdo con el Frente Amplio. En ese momento, carrera del Frente Amplio estaba negociando. Pero todo que no le da nada. Entonces, si no hacemos algo, y el Parlamento se durmió en los laureles, no hizo nada en todo este periodo de gobierno, y el anterior, porque ya lo planteábamos desde antes, esto no es un tema de eleccionario, porque no tiene nada que ver con elecciones, ni que quién gane, sino cualquiera debería hacerlo. Sea quien sea, el que gane, que gane, el que la mayoría del pueblo elija. ¿Y el plebiscito entonces? Entonces, el plebiscito tiene una cosa que me parece que es, si el pueblo lo vota, le va a enseñar al poder legislativo que haga las cosas cuando debe hacerlas. Y no creo que sea bueno poner un porcentaje en la Constitución con las dificultades que implica su cambio, con dos tercios. Pero por lo menos será algo que la gente pueda usar. Y que entiendan que deben hacerlo legislativamente. Gracias, Afir. Muchísimas gracias por estos minutos. Con nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos volando, porque ya es tarde, nos dejamos con los compañeros del segundo tramo de desayunos. Nosotros nos reencontramos mañana, ya va a ser viernes. Que pasen muy bien. Chao. Chao.